¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿De por? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? ¿Por qué no quieres decirme de quién te has enamorado? Yo también te estimo, Cholito. ¡Suscríbete al canal!